¿Qué es lo que ustedes, televidentes de Canal 22, opinan sobre el estado de la televisión en México? Bienvenidos, mi nombre es André Dorcé, defensor del televidente de Canal 22. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una reflexión en torno a uno de los temas que más ha convocado la atención de nuestro auditorio. A través de la interacción cotidiana que hemos mantenido en la Defensoría, nos referimos al desempeño de los medios de comunicación en México. La actividad que desarrollan estas industrias es fundamental para el desarrollo de una sociedad informada, democrática y participativa. Por ello, la discusión sobre una práctica ética y responsable del poder que éstas ejercen tiene una gran relevancia para la vida nacional. Así, temas como el derecho a la información y la libertad de expresión forman parte indispensable de la agenda actual. A lo largo de casi cinco años de trabajo en la Defensoría del Televidente de Canal 22, hemos recibido y procesado un importante número de inquietudes vinculadas precisamente al desempeño de esta televisora. Pero también se ha generado una gran cantidad de opiniones con respecto a la calidad de la oferta informativa y de entretenimiento que existe en México en general, así como su relación con el ejercicio de nuestros derechos como televidentes y ciudadanos. En el caso de los medios públicos, desde hace años se ha hecho un esfuerzo significativo por ceñirse a pautas que garanticen un ejercicio ético apegado a la premisa del servicio público. Canal 22 ha dado pasos en ese sentido con mecanismos como el Código Deontológico y la Defensoría del Televidente, los cuales constituyen un avance en el intento de contribuir a una cultura participativa y abierta. Por supuesto, hay mucho trabajo pendiente, por lo que resulta imprescindible discutir y reflexionar sobre el tema con el fin de fomentar una cultura crítica que contribuya a garantizar el ejercicio pleno de nuestro derecho a la comunicación, al contar con alternativas de información y entretenimiento diversas, veraces y de calidad. Canal 22 debe seguir fomentando, como hasta ahora, este tema tan relevante mediante espacios que permitan analizar a profundidad el asunto, en una ventana abierta la pluralidad de voces que existen en la materia, de acuerdo con su tradición de ofrecer contenidos de interés y utilidad pública. Los invitamos a que sigan comunicándose con la Defensoría del Televidente. Recuerden, Canal 22 es de todos nosotros y nuestra participación hace la diferencia.